Estamos en una nueva entrega después de tanto tiempo para jugar a este juego. Si notan algo raro es porque el celular es nuevo. Esperemos que grabe bien. Nuestra meta de hoy va a ser superar mi puntaje anterior. El juego es el Pac-Man. Hay distintas... Esta está buena. Distintas pantallas para heal. Esta me gusta. Vamos a probar esta. Bueno, vamos a ver. Tenemos 10 minutos para lograrlo. Y si no lo logramos, mala suerte. No me acuerdo cuánto fue el récord que había hecho. Pero vamos a tratar de hacerla bien larga. El juego se trata de lo mismo que el Pac-Man en común. Pero es distinto. Este es el 40 aniversario, una cosa así. Es como esos books que tenía la pantalla 255 del Pac-Man original. Ahí abajo me están persiguiendo. Bueno, vamos a ver si logramos hacer un puntaje alto. Hay poderes, como antes no había. No me acuerdo cuánto fue el récord que tenía. No, acá también estamos propagando esto. Esto no se puede. Bueno, no quise continuar, pero... Bueno, no salió rompida. No, la idea no era continuar, pero... Bueno, vamos a ver si logramos hacer un puntaje. Después, si llego a superarme, voy a intentar superarme de vuelta. Oh, no, tengo un insulto, boludo. Bueno. Casi 2300, ¿y cuánto hice? Bueno, que fue largo, ¿eh? Bueno, a ver Cierro ¿Quieres algún continuo que tengo? Bueno, la cosa es que quería saber cuánto era mi récord Pero vamos a tratar de llegar En solo uno Bueno, este es el original Bueno, si llego a 2361 Meta cumplida En menos de 10 minutos, ¿no? Igual la original siempre es la mejor porque es la más fácil Acá también están los poderes, obviamente No sé cuánto de no subí No Continúa Mierda Bueno, no continúo al final Estamos Desde el principio Como quería hacer algo Bueno, me quedan 5 minutos para Cumplir la tarea ¿Cuánto era? Ya no me acuerdo ¿2600? Es mucho Bueno, espero que esté saliendo todo bien Porque es el primer video que grabo con este celular Así que Si sale mal No se enojen No sé si se escucha Bueno Este videojuego tiene prácticamente mi edad Y no sé si es un poco más ¿Qué dice congelación? Como ven No se pasan las pantallas Sino que suena infinita Que te siguen los bugs de ahí abajo No se puede ir por abajo Así que No te preocupes por No Mirá 2000 Continuar O ver anuncio Terminar juego ¿Y cuánto era mi récord? Ganar regalo No Bueno, gané 32 boleras Cambiar tema Esta buena La que más me gusta ¿Hay más? A ver, vamos a probar esta Jugar Esta también me gusta Son transparentes los personajes No me fijé cuánto era mi récord La puta madre Está bueno Porque se maneja con Dos dedos Este Este juego Y no es tan difíciles fases Hay que acostumbrarse Nada más Así que no se crean Que es imposible Como leí por ahí A ver ¿Qué es eso? Está bueno Está bueno Es lo mismo No cambia casi nada No cambia casi nada ¿Qué es eso? Ay no ¿Cuánto era mi récord? Termina el juego ¿Cuánto era mi récord? 2048 No Bueno, vamos a probar esta Uy, ahí lo acercé Qué bueno Uy, no Muy oscuro Se ve difícil Así eran los Salud en el arcade De los años 80 Qué bueno que estaban Era la otra época No, muy oscuro No se ve casi nada No lo pongo mal Está bueno El tema está bueno El tema está bueno El camino es terrible No sabes cuándo volverá a pasar No, no, no No, no, no No, no No, no la última oportunidad. Estoy obligado a llegar a, no sé, no me acuerdo, a 2200 puntos por lo menos. 2062. No lo desbloqueado, que gané. ¿Se acuerdan que había un creepypasta de que el Pac-Man se trataba de los ancianos que estaban... No, extraterrestres. Eran unos astronautas. Algo que el Pac-Man era de astronauta y... Y ahí es como sale, la puta que lo parió.